¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en la charla de la semana. Hoy créeme que es una ocasión muy especial en la cual ya estoy disfrutando de antemano y le quiero dar las gracias por este espacio, esta oportunidad de su visita a la ciudad de Torreón a un actorazo de primer nivel que nos ha dejado mucho en sus últimos trabajos, en su último trabajo en particular y que bueno, es toda una institución y que ha levantado mucho revuelo por todo México y seguramente fuera de él. Me refiero a don Jorge Labat. Don Jorge, bienvenido a Torreón en esta estancia corta, pero creo que muy fructífera. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lupita, respetable auditorio. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Pues sí, ha sido un placer estar aquí en Torreón, aunque sea unas cuantas horas, porque llegamos ayer en la noche, nada más comimos algo, dormimos, nos levantaron a las seis de la mañana para una charla con la compañía que nos contrató, una compañía de seguros, pero todo motivado con el chano, el personaje del estudiante, que gracias a Dios como un regalo de la de arriba me ha tocado a esta edad. Señor, justamente... Señor no. Don Jorge. Señor tampoco. Señor de arriba. Don, no. ¿No? ¿Jorge? O Sergio, o de Jesús, el que más te guste, Lupita. Jorge, Jorge. El don es por decirlo con todo respeto. ¿Sabes qué quiere decir don? Entonces es un señor de la verdad. En la época de la colonia se ponía D.O.N. Licenciado Zulano y tal. Después lo agarraron para un comercial de un brandy, ¿verdad? Pero D.O.N. quiere decir de origen noble. Mira nada más. Siempre se aprenden cosas nuevas. Jorge Labat, ¿se imaginaba este éxito? Y yo no quiero decir la palabra éxito como algo de la baróndola nada más, sino todo este fenómeno que ha causado con el estudiante. No, nunca me lo imaginé. Bueno, cuando leí el libreto, después de 37 años de no aceptar hacer ninguna película, porque todo era muy vulgar, muy corriente, y créanme, el hospital es amigos, no eso de auditorio, mis cuates. Para mí se me hacía muy deshonesto renunciar a mis principios, al ejemplo, a la educación y a las bases que me dio mi madre. Yo no puedo salir al escenario independientemente de que mi estructura actoral es de teatro de alta comedia, donde mi maestro y amigo Enrique Rambal me enseñó que el respeto irrestricto al público, al escenario y a la profesión, cuidado. Y yo no permito nunca, ni he trabajado en ningún proyecto cinematográfico, teatro, al televisivo, giras o discográficamente, donde me atreva yo a faltar el respeto al público. No puedo, no puedo, no puedo, porque no va conmigo. Sé decirlas de peladas más vulgares, sé ser vulgar con quien es vulgar, pero yo estoy en contra de un tipo de trabajo o de historia que desgraciadamente por 60 años más o menos ha envenenado al público mexicano y al público latinoamericano, en el cual el prestigio que había adquirido nuestro cine en todo el mundo de la hispana, ese vino por los suelos, lo llevaron por el fango. Y cuando veo eso de nuevo, cine mexicano, yo dije voy a ver qué inventaron, el hilo negro. Y voy viendo con tremenda decepción todas esas vulgaridades en la pantalla. Y yo me hago estas preguntas, Dupita, sin nada me voy a ofender a nadie, amigos, y mucho menos a los que se atrevieron a hacerlo. Estas gentes, los que escribieron las historias, los que se atrevieron a trabajar en ellas, una de dos, o tienen mucha hambre, o no tuvieron ejemplo, no tuvieron educación, no tuvieron principios, ni buenas costumbres en sus hogares. Y eso es lo que me preocupa. Porque si las tuvieron, qué deshonestos en manifestarlo a través de la pantalla. Porque, Dupita, yo estoy de acuerdo, sí, hay cosas muy malas en nuestro país, como en el mundo entero, pero ¿por qué estarnos pasando las lacras de la porquería en la pantalla, en lugar de cosas familiares? Sin embargo, etiquetaría todo como malo a este nuevo cine mexicano. Yo creo que hay cosas rescatables. Alguna que otra, pero ninguna he visto que sea para rescatar los valores de la familia. Ese es el éxito del estudiante. Pero además es rarísimo, Dupita, que a nivel mundial, con tanto escritor, tanto argumentista, no se les haya ocurrido hacer una historia donde enfrenten a un viejo con los jóvenes y haya un choque generacional. Análizalo en el cine francés, en el italiano, en el ruso, en el judío, en el norteamericano. No hay nada de eso. ¿Cómo fue su experiencia ya en el set de grabación, de filmación, perdón? ¿Cómo ese encuentro con estos chavos que están iniciando sus carreras y que hemos visto ya algunos que están incursionando en otros productos? Bueno, mira, Lupita, desde luego que es una experiencia que, imagínate, 37 años de no filmar una película. Después de Yesenia no quise aceptar nada, para no fallar a todo lo que les expuse hace un momento. Cuando me dice el director de esta película, después de mil y un vicisitudes, que te lo puede decir Elvirita, tu hermana, que yo no quería ni siquiera leer el libreto, porque cuando me llamó telefónicamente para una cita, para ver qué se trata. Es una película mexicana. Sí, no, perdón. Yo no me cuido mucho y me respeto mucho. Pero es que démelo porque lea usted la historia. No, de ninguna manera. Me convencí o me convenció el de ahí arriba. Porque todo nos viene de ahí arriba. Claro. Ya me entrevisté con Elvirita, leí más o menos esto y aprendí hace muchos años que cuando tú tienes enfrente una linda historia, los antiguos actores de los que yo aprendí en el teatro es la liebre. Con una buena liebre haces un buen guiso, dependen los ingredientes. Aquí la liebre es la historia. Es una historia que nunca se había hecho en el cine nacional ni en el cine extranjero. La prueba está en que el estudiante ya se quedó como un clásico dentro de la historia del cine nacional. ¿Te imaginas qué privilegio para mí a esta edad? Gracias Elvira que me llamó, que me convenció. Y gracias al de ahí arriba que a esta edad puedas tener la entrada con todo tipo de público. Desde los seis, siete años en adelante y con los jóvenes en trabajar en la película. De acuerdo con el director, me dijo, me echas la mano con los jóvenes y digo, no te preocupes. Únicamente en la profesión, como en cualquier otra profesión, hay jerarquías. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y los jóvenes lo conocen a uno. Por ejemplo, Roberto, el director, y Gastón Pavlovich, el dueño de la historia. Habían oído de mí, pero no me conocían personalmente. Estos jóvenes que participan en la película, igualmente, habían oído de mí, pero no habíamos compartido. Entonces los llamé y dije, señores jóvenes, esto es así. Sentido común, respeto a la profesión. Y hagan caso de mí, eso les va a aconsejar. Va a ser en su beneficio. Porque entraron con el pie derecho a una industria muy, muy milimitada. Aparte de eso, ese click que se hizo entre el personaje de Chano, Jorge Labad y tus chavos, se nota en la pantalla y hay una armonía tremenda que es lo que enamora a toda la audiencia. Sabes que, Lupita, tú y tu familia, como todos ustedes, amigos de sus familias, pues hay desavenencias, ¿no? Familias consanguíneas o no consanguíneas. Imaginen ustedes aquí más de ciento y pico de personas, formando todo el equipo de producción. Gente disímbula. De diferente cuna, de diferente educación, de diferente familia. Pues tiene que haber fricciones. Y yo me preocupé mucho, de acuerdo con el director y con el productor, de que no hubiera nada de eso, ningún rosa. Yo veía alguna... ¡No, cariño! Yo, ¿qué pasó? Mira, vamos a llevarla bien, la fiesta en paz, porque esto se va a proyectar en la pantalla. Yo también. Y entonces van así, que trabajo tan... Cada vez lo hacemos con amor, con ganas. Venga, he tenido una buena historia en las manos, ya verán qué trancaso vamos a dar. No me lo creían. Ahora, yo lo que nunca intuí, ni pude ver, fue el éxito con los jóvenes. Fíjese que ya usted ha mencionado algo bien importante, y por una referencia... Fíjate, 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 ¿por qué me hablas de usted? Por todo respeto. No, a ver, el respeto no se demuestra con usted o tú, no, no. Bueno.